Las flores de tus floreros Son como tú de bonita Pero qué bonito vuelen en medio de su ramí En medio de su ramí Pero qué bonito vuelen Primero son tres floreros Y el pueblo llena de flores Cómo han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Cómo han llorado mis ojos Música Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Música Si te gusta dame el beso Que de tu boquita quieres Que de tu boquita quieres Si te gusta dame el beso Música Por encima de las flores Corre en bota de rocitos Música Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Música 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 Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Música Música Si te gusta dame el beso Que de tu boquita quieres Que de tu boquita quieres Si te gusta dame el beso Música Por encima de las flores Corre en bota de rocitos Música Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Música 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 Música